Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados e informados con lo que pasa a última hora. Zelensky pronostica un año complicado para Ucrania. El presidente ucraniano animó a la población a no desfallecer en el difícil conflicto que hay con Rusia. Recuerde dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de sus argumentos. El presidente de Ucrania, Zelensky, ha asegurado esta noche a los ucranianos que la espera un año complicado, pero que no deben perder la humanidad a pesar de los meses terribles pasados a causa del conflicto. No hemos perdido nuestra humanidad a pesar de que hemos pasado meses terribles y no lo vamos a perder, aunque también nos espera un año complicado. Alcanzaremos la victoria y tenemos que hacerlo realmente juntos, ha dicho en su habitual discurso nocturno. Tras referir los asuntos políticos más importantes ocurrido este miércoles, como su discurso en el Parlamento, Zelensky ha dirigido sus palabras a los ciudadanos para pedirles que se apoyen y amparen los unos a los otros. No importa lo que esté sucediendo y lo que esté en su mente, apóyense unos a otros, ha dicho. Tómese el tiempo para decir palabras amables a las personas cercanas a usted, incluso si estas no son personas cercanas a usted, solo a otros ucranianos. El mandatario ha solicitado a la ciudadanía que se preocupen de los demás, que les ayuden. Si una persona está en una situación difícil, en un momento difícil, se queda sola o por alguna razón no tiene familiares, por favor pregunte si necesita ayuda o simplemente ayude sin siquiera preguntar. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. ...debe cumplir con las propuestas de Rusia para la desmilitarización y desnazificación de los territorios controlados por el régimen y la eliminación de las amenazas a la seguridad rusa. De lo contrario, advirtió que el ejército ruso tomará el asunto en sus propias manos. Con respecto a la duración del conflicto, dijo que estaba en manos de Washington y lo que llamó su régimen. Lavrov expresó que pueden detener esta resistencia inútil en cualquier momento. El canciller ruso también advirtió que Occidente debe mostrar moderación en cuestiones nucleares en una entrevista con la agencia de noticias TAS. Lavrov dijo que para minimizar los riesgos nucleares es importante en la práctica seguir comprometido con el postulado de la inadmisibilidad de la guerra nuclear, según una declaración hecha por cinco países que poseen armas nucleares el 3 de enero de este año. El canciller indicó que, de acuerdo con la lógica establecida en el documento, debe evitarse cualquier confrontación militar entre las potencias nucleares. Y por supuesto, esta mañana tenemos que estar muy pendientes de las tensiones que se viven en clave geopolítica geoeconómica. Muy pendientes de las últimas declaraciones del jefe de la diplomacia rusa. Sergei Lavrov ha reiterado que las propuestas de Moscú para resolver el conflicto en Ucrania son bien conocidas por Kiev, por el gobierno ucraniano. Bajo esta premisa ha advertido de que Ucrania las cumple por su propio bien o será el ejército ruso quien decida sobre la cuestión. Según le informa la agencia TAS, el ministro ruso de Exteriores ha advertido que su enemigo ucraniano conoce bien las propuestas de desmilitarización de los territorios controlados y de la eliminación, dice, de las amenazas que supone para la seguridad de Rusia. El Kremlin, recordemos, quiere que Ucrania reniegue de su soberanía sobre Duned, Lugansk, Gerson y Zaporilla. Esas cuatro regiones que se anexionó el pasado otoño. Lavrov ha advertido que o bien se cumplan sus condiciones o el ejército ruso, como decíamos, decidirá. Este domingo ha sido el propio presidente ruso, Vladimir Putin, quien ha señalado que Moscú estaba abierto a negociar y culpaba al gobierno de Kiev y a los países occidentales que lo apoyan, en concreto a Washington, de la falta de diálogo. Una postura que desde Washington, desde la administración Biden, se rechaza por considerar que se trata de solo un discurso de fachada a medio de los persistentes ataques. Los apagones se han vuelto una constante en la vida de muchos ucranianos que ven como de forma diaria no pueden conectar sus electrodomésticos a la red eléctrica debido al estado de la infraestructura energética del país. Según el ministro de Energía, la situación de este tendido sería complicada, aunque en ese sentido el primer ministro, Denis Shmichal, asegura que están trabajando para reducir la cantidad de apagones cuanto antes. No obstante, temen que su situación vuelva a ser crítica a lo largo de estos últimos días de 2022. Según señala el primer ministro ucraniano, estarían temiendo que un nuevo ataque con misiles rusos pueda dañar de forma severa su infraestructura. Podría ocurrir en Nochevieja, pero no tienen certeza de cuándo llegaría a producirse ni cuál sería su alcance. Su única seguridad es que va a ocurrir. Por esta razón que los técnicos actualmente están trabajando en dos ejes. El primero, en producir el máximo de electricidad posible para cubrir el déficit que hay actualmente. Y en segundo lugar, en suministrar tanta electricidad como puedan desde las centrales de producción a los hogares. Mientras tanto, la mayoría de las hostilidades siguen produciéndose en la región del Donbass, en el este del país. Según la viceministra de defensa ucraniana, Hania Maliar, parece ser que los rusos habrían aunado parte de sus fuerzas en la localidad de Bakhmut, en Donetsk. Ahí estarían intentando producir el mayor avance hasta el momento, aunque, según añade la viceministra, no lo estarían consiguiendo debido a cómo las fuerzas ucranianas intentan repeler ese avance. Una situación que también se estaría produciendo en la región vecina de Lugansk, sobre todo en la localidad de Kremlin, donde el jefe de la administración militar ucraniana asegura que los rusos estarían bombardeando de forma constante esta ciudad para intentar minar las defensas de las tropas de Volodymyr Zelensky. Ya en el plano diplomático parece que las cosas tampoco van mucho mejor. En ese sentido, porque llegaban algunas amenazas y avisos desde Rusia. El canciller ruso, Sergei Lavrov, avisaba a las potencias occidentales que están ayudando a Ucrania que controlen su discurso, que controlen su posible confrontación militar con Rusia para evitar que el conflicto escale de nivel. Pero también una amenaza para Ucrania, a quien avisaba de que si no se pliega a las peticiones que ha realizado Moscú en las últimas semanas respecto a los cuatro territorios que se anexó en septiembre, el ejército de Putin podría tomar medidas y represalias contra el país. Rusia logrará sus objetivos en la invasión de Ucrania. Así lo consideró el miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, durante una entrevista difundida por la cadena de televisión rusa, Pervi Canal. Gracias a nuestra perseverancia, paciencia y determinación, defenderemos nuestros nobles objetivos, vitales para nuestro pueblo y nuestro país. El jefe de la diplomacia rusa señaló que para el Kremlin, la reanudación del diálogo con Ucrania pasa obligatoriamente por un reconocimiento por parte de Kiev de la anexión de cuatro regiones ucranianas, Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. No tenemos prisa, el presidente lo dijo. Claro que nos gustaría ponerle fin a esta situación lo más pronto posible, terminar con esta guerra que Occidente ha estado preparando y que al final desató contra nosotros a través de Ucrania.